Este gato genéticamente modificado que venía en la oscuridad tiene un gen importado por ingeniería genética de una medusa florecente. Y es una indicación de que lo podría pasar en principio. Nuevamente, solo si uno quisiera. Y con selección artificial de humanos, casi nadie hoy quiere esto. Pero nuevamente, en una conferencia llamada La especie que no quisiéramos ser, no me puedo restringir de mencionarlo. Y con el ejemplo de una pareja con ambiciones de que su niño sea un genio musical, hay tanta distinción moral entre forzar a un niño a practicar el piano y insertar genes musicales en un embrión. Lo haría mucho más fácil. Esta última tecnología, dicho sea paso, no es posible. No sabemos cómo hacerlo. El primero de mis escalas de tiempo, la escala de décadas, va a incluir la adopción amplia, que podría incluso ser obligatoria, de los autos automáticos. Ya lo hemos escuchado hablar en esta conferencia. Y esto va, obviamente, a levantar un dilema moral que se ha vuelto favorito para muchos de los filósofos, como el problema del carro. Están todos en los puntos, en una línea de ferrocarril, y pasa un carro suelto hacia ti. Si sigue derecho, va a matar a cinco personas en la línea. Tienes la posibilidad de cambiar los puntos, y en este caso va a matar solamente a una persona. ¿Y qué eliges? La mayoría de las personas eligen cambiar los puntos y matar solamente a una persona. Pero ahora vamos a cambiar el problema. Estás parado en un puente, y la única manera de parar el carro suelto es dejar caer un objeto pesado delante de él. El único objeto disponible es una persona muy gorda, un hombre muy gordo en el puente. ¿Vas a empujar al hombre gordo? La mayoría de las personas dicen no. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos casos? Probablemente es lo que identificó Immanuel Kant como la prohibición contra usar a una persona, incluso para un objetivo posiblemente moral. En este momento ha sido solamente una pregunta académica, y una serie de dilemas similares han gatillado un género de troleología o cariología en el campo de la filosofía moral. Pero la cariología ha sido ahora, se ha vuelto académico. Los autos automáticos deben ser programados con anticipación para que puedan hacer la decisión. En el caso de este dibujo, el auto va a matar o el bebé o la dama de edad. ¿Qué debería elegir? Un proyecto de grandes datos, ambicioso, ha sacado opiniones de literalmente millones de personas en todo el mundo. Las opiniones son diferentes en diferentes partes de su mundo. En culturas que respetan a las personas de edad, la persona va a votar de salvar a la persona de edad. En otras culturas, como en el occidente, las personas van a votar a ahorrar la vida, salvar la vida de la bebé. ¿Y qué voto debe darle el favor a los fabricantes de autos? ¿Deberían negar los votos populares o simplemente pedir consejos de filósofos morales académicos? Ahora, para volver a la de tiempo de evolución, que es mi campo, o la pregunta más común que a mí siempre me preguntan después de las charlas. ¿Podemos predecir nuestra posible evolución futura? Por ejemplo, quizás la tendencia de los últimos tres millones de años podría continuar para los próximos tres millones de años. La tendencia dominante de los últimos tres millones de años es el agrandimiento del cerebro y podría desinflar como un globo. Entonces, esta tendencia podría seguir, podríamos evolucionar en el futuro para tener cerebros más grandes. Y esta sugerencia coincide con la idea de que la evolución es herentemente progresiva. El progreso ha sido una palabra controversial en la evolución. Por un lado, por un extremo, por ejemplo, está Julian Huxley, también Pierre Teilhard de Chardin y Herbert Spencer, quien ve la evolución como el impulso universal grande hacia la mejora progresiva. Huxley incluso ha dicho y ha pasado su sistema ético completo en el progreso evolucionario. Él definió lo bueno, lo que lo armoniza con el progreso evolucionario. Al otro extremo están, por ejemplo, Stephen J. Goode, quien completamente niegan que la evolución es progresiva. Gould era muy hostil hacia el progreso evolucionario. Es la reacción familiar, ¿cierto? Gould era muy hostil hacia el progreso evolucionario, pero principalmente porque asumió que el progreso significaba progreso hacia la humanidad. Obviamente, sí, esto es lo que quiere decir que el progreso, todos los buenos biólogos serían hostiles a esta idea, pero no es una buena definición del progreso evolucionario. Cuando un órgano complejo como el ojo vertebrado se evoluciona, es obvio que las primeras etapas tenían que ser inferiores a las etapas posteriores y que la mejora evolutiva tenía que ser paso por paso progresiva. La evolución de cualquier órgano complejo debe haber sido producida en varios pasos de evolución progresiva. ¿Cómo sabemos que hay muchos pasos, más que solo uno o dos? Mediante la teoría de probabilidad alimentaria, las partes de una máquina compleja como un ojo pueden ser solamente reorganizadas arbitrariamente de millones de maneras antes de llegar a otro arreglo o organización que podría haber. Algo tan estatísticamente improbable no puede ser explicado como el resultado de la suerte debe ser regenerada por una selección natural gradual, paso por paso, que es progresiva inherentemente. Y algo como esa evolución progresiva parece haber estado desarrollándose en la expansión del cerebro humano en los últimos millones de años. Por otro lado, tenemos que resistirnos a la tentación de pensar que hay una especie de momento interno. No hay razón de esperar que algo anólogo a algún momento existirá en la evolución. Una tendencia siempre continuará en el futuro, solo si la presión de selección del pasado continúa hacia el futuro. Si el cerebro crece durante los tres millones de años de Lucy, el fósil famoso, solamente puede ser así porque la selección natural le dio el favor a los individuales de cerebros más grandes. Quizás ellas eran mejores para sobrevivir, quizás eran mejores cazadores y quizás eran mejores en revolución, quizás la inteligencia era atractiva al género opuesto, quizás individuos con cerebros más grandes eran mejores, eran más listos que los rivales de la misma especie, la teoría de inteligencia de maquiavélica. Pero, de una manera u otra, la tendencia continuó solamente en el pasado, solamente por la presión de la sección nacional. No había nada de lo que se llamaba momento. Por lo tanto, la tendencia hacia los cerebros más grandes va a continuar en el futuro, solo si los individuos con cerebros más grandes tienen más niños. Y, bueno, ¿qué piensan ustedes? En todo caso, esa especulación no tiene mucho sentido si vamos a extinguirnos. La gran mayoría de todas las especies que han vivido alguna vez se extinguieron sin dejar ningún descendiente. ¿Hay alguna razón que nosotros vamos a escapar ese destino? Los dinosaurios, que ahora, lo que es virtualmente seguro, se extinguieron como el resultado de un catástrofe muy grande, un proyectil muy grande del espacio, un asteroide o cómet, colisionó con lo que ahora es la península de Yucatán, en México. La velocidad relativa del impacto era, fuera de cualquier posible imaginación, quizás 50 miles de kilómetros por hora. La energía liberada y la forma de calor y olas de choque era equivalente a millones de bombas de Hiroshima, todo detonado juntos. Estos animales que no fueron, que no fallecieron inmediatamente, quizás vivieron el equivalente de un invierno nuclear cuando la oscuridad cubrió la tierra por todo el polvo que bloqueaba el sol. Nuestros ancestros mamíferos lograron sobrevivir, quizás porque hipernaron bajo la tierra. ¿Podríamos sobrevivir otro impacto como ese? Tenemos una mejor posibilidad que los dinosaurios, porque tenemos la tecnología, pero si no lo tenemos todavía, tenemos la ciencia con la que podemos desarrollar la tecnología. Podríamos incluso desviar un asteroide o cometa que entra y mandarlo por otro camino sin dañar. Primero tenemos que predecir el daño latente. No es que el proyecto viene muy rápidamente hacia nosotros como un proyectil en velocidad. En realidad el cometa o el asteroide tiene un órbito elíptico y nosotros tenemos un órbito elíptico casi circular. Al medir los órbitos podemos computar si en ese momento en el futuro el órbito de la cometa va a interseccionar con nosotros. Si es así, podemos cambiar el órbito del proyectil, haciéndolo acelerar un poco o quizás ralentizar un poco. Solamente tenemos que cambiar la velocidad en una pequeña cantidad en cualquier dirección. Solamente algunos kilómetros por hora sería suficiente. La misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea ya ha solucionado el problema difícil de aterrizarse en un cometa. Ahora todo lo que tenemos que hacer no es aterrizar solamente una cámara, pero hacer más lento o rápido la trayectoria de un cometa. Y no estamos muy lejos de hacerlos y lo podríamos hacer en la escala de tiempo de siglos y quizás incluso décadas. Necesitamos la voluntad política para hacer el trabajo avanzado, probablemente mediante una cooperación internacional. Y podría ser un proyecto que une a las naciones como otros proyectos también lo podrían hacer. Pero esta no es la única amenaza a nuestra sobrevivencia. Por supuesto tenemos el cambio climático, todo el mundo lo conoce. Quizás por lo menos suficientes personas, ni quizás no suficientes personas lo saben. Ya ha sido mencionado en nuestra conferencia también. Guerras nucleares, las armas biológicas que podrían salir de control o quizás entrar en las manos de personas que para razones religiosas quizás quieren morir, incluso que sería una situación especial. Voy a dejar esto de lado y voy a ir a una de las preguntas que los organizadores han puesto en esta conferencia. La ciencia nos enseña algo sobre el propósito de nuestra existencia. La biología evolucionativa nos enseña que el propósito final de todas las cosas vivientes es la preservación y la propagación de los genes, los genes que los construyeron. No estamos condenados a actuar por nuestros genes, como el psicólogo Stephen Pinker dijo, no tiene ninguna intención de tener niños y si los genes egoístas no les gusta pueden ir a saltarse al lago. Algunas personas tienen problemas reconciliarse con la idea que la propagación de genes es nuestro objetivo principal o final, es nuestro objetivo final, obviamente, pero pensar que nosotros desafiamos nuestros genes egoístas cada vez cuando usamos la contracepción o la selección natural, construye un sistema nervioso que tiene los objetivos que sirven el objetivo final de la sobrevivencia de higiene. A nos gusta el sexo y eso es suficiente en un estado de la naturaleza para servir el objetivo de la propagación de genes y podemos establecer objetivos para nosotros, quizás terminar, escribir un libro, terminar un proyecto de investigación, escribir un concierto para violín. Tenemos todos nuestros objetivos y podemos usar estos mecanismos que buscan los objetivos construidos por nuestros genes en nuestro cerebro. De alguna manera, estos objetivos próximos, mecanismos que buscan estos objetivos próximos pueden ser considerados y pueden ser considerados que cambien el objetivo final como la preservación de genes. Y eso es bueno también. ¿Cuál es nuestro rol en el universo? Otra pregunta es que se hacen los organizadores. El físico sueco Max Thermak escribió un libro que se llama Life 3.0, que es la visión fantástica del futuro dominada por la inteligencia artificial, que ha sido uno de los temas principales de esta conferencia. Thermak no ve ninguna razón por qué la superinteligencia artificial no debería superar la nuestra. Él especula que, aunque sea poco probable que vamos a escapar corporalmente de nuestro sistema solar en el espacio interstellar, no es poco probable que nuestros descendientes superrobóticos lo hacen. En este caso, la imagen a la derecha, la especulación de Carl Sagan de cómo las ciclosaciones avanzadas van a colonizar la galaxia, podría aplicar a nuestros descendientes robóticos o a nosotros corporalmente. Max Thermak también sugiere que podríamos ser la única forma de vida inteligente en el universo. No tengo tiempo para entrar en esa pregunta interesante. Probablemente no estamos solos, pero podríamos estar solos. Si es así, y si hay solamente un planeta en el universo que ha producido vida inteligente, tiene que ser este planeta, porque estamos aquí. Si eso es así, tenemos una gran responsabilidad, dice Thermak, portamos la llama para la inteligencia y no tenemos que dejar que se apague. Y porque podría ser que nosotros o nuestros descendientes robóticos del futuro sean los únicos representantes en la galaxia de los objetos físicos que son capaces de pensar, inventar, crear, entender y quizás incluso sentir. A mí me da pena la idea que habrá un tiempo cuando no quede nadie más de apreciar Shakespeare o Schubert. Un suelo es una piedra de tumba para la unidad en la esperanza que va a ser recibida por alienígenas que son capaces de descifrarlo. Eso es una esperanza. Pero otra posibilidad es que más allá del tiempo, cuando la vida basada en carbono ya no es posible en nuestro planeta, hay descendientes basados en silicona que podrían seguir de llevar la llama de inteligencia en el espacio y tiempo. Podría un robot avanzado quizás ser emocionado por un cuarteto de Beethoven. Otros en esta conferencia son más calificados que yo de hablar sobre este tema, pero yo en realidad no lo dudaría. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Richard en este gran encuentro científico. Gracias. 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 Gracias.